Estamos con un invitado muy especial Ha llegado justamente hasta las dependencias de la revista El señor Ramón Ubillos El ex secretario general de Remar Internacional Esa institución cristiana Que trabaja en más de 60 países en todo el mundo Y está en todos los continentes Realizando una actividad importante Sobre todo de apoyo a la sociedad Señor Ubillos, para mí un gusto que esté en la revista Sí, gracias por atendernos ¿Cómo podría describir su trabajo? ¿Cómo es el trabajo que hace Remar en todo el mundo? ¿Y cuál, digamos, la importancia de que hoy esté acá en nuestro país? Sí, bueno, primeramente Remar nace desde la inquietud de un grupo de cristianos evangélicos Que queríamos hacer algo más que tener teoría Es decir, poner en práctica el Evangelio Vestir al desnudo Acompañar al enfermo Visitar al preso Dar de comer al hambriento Y empezamos con una actividad en España Hace 36 años Sin más inquietud y más intención Que ayudar a los más próximos A los más próximos a nosotros Esto prendió En medio de la sociedad en la que estábamos Y empezó a venir mucha población Y bueno, pues fuimos creciendo Ocupamos toda España Todas las provincias españolas Y ya nos empezaron a llamar de fuera de España Para que siguiéramos haciendo la misma actividad En otros países Y ya nos empezaron a llamar de España Y ya nos empezaron a llamar de España